Hermanos, la iglesia por esencia misma es una comunidad, es un grupo de personas que comparten, se reúnen y se ayudan para crecer en la santificación, se ayudan para crecer en un amor más genuino y más profundo hacia Cristo. Y me quebranta el hecho de pensar que después de esta pandemia, cuando ya se pueda volver a la iglesia de manera normal, muchos ya no sientan la necesidad de congregarse, como dije hace rato, pero no solamente eso, sino venir a rendir culto a Dios con los hermanos. Si vos querés que tu cristianismo tenga vida, esté avivado y esté en un constante crecimiento, una de las cosas que tenés que hacer, no digo que es lo único, una de las cosas que tenés que hacer es fortalecer tu relación con los hermanos de la iglesia.